el loco que estoy ahí me iba a bajarlo, no quería bajar, que se tiraba con una escalera y la presión parada pues yo, tío, adineando y si a que me tiro que se tire, que se tire que te queda ahí, que te espere que me espere, que me tiro, que me tiro me llamaron a policía a todo momento no le dieron nada, que eso no le dieron palo a los padres no le dieron casi nada este fue que era chiquitito, no hubiera frío no le dieron un guantazo me lo dieron fuerte yo creo que me tocó de la rata oye y y un chico 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!